Rafa Fernández del canal El Tribuno me ha entrevistado sobre varias cuestiones relacionadas con mi profesión y la política. En una de ellas, que es lo que vas a encontrar en este vídeo, hemos profundizado sobre el circo en el que se ha convertido el Congreso de los Diputados y el motivo por el cual se ha convertido en esto algo que hace 10 años era totalmente diferente. Y te hablaré precisamente en este vídeo de cuáles son las razones. Una tiene que ver con cómo han cambiado los formatos de comunicación debido a la tecnología. Y en este vídeo, además, analizaré un perfil concreto, unos gestos concretos a nivel no verbal, que son los de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que la verdad que nos ha permitido precisamente su análisis no verbal entrar más en detalle en esta cuestión. Espero que el vídeo te guste y, sobre todo, antes de iniciar, dale a like, compártelo, suscríbete si no estás suscrito o suscrita, activa la campanita y hazte miembro del canal, porque haciéndote miembro del canal en una de las distintas opciones que tenemos, puedes acceder a contenido extra que yo suelo publicar mensualmente, que son básicamente tutoriales, instrucciones, vídeos que te ayudan a protegerte de la manipulación de terceras personas y saber identificar todos los errores de pensamiento para no caer víctima de ellos. Bueno, así que, con esto es todo, te mando al vídeo. ¡Vamos allá! Y a veces yo me quedo flipando. Digo, madre mía, este hombre es un crack. Este hombre es un crack. Buenas noches, Roberto Crowu. ¿Cómo estás? Buenas noches, Rafa. Noches, día, tarde, dependiendo de dónde nos ve tu comunidad también. Buenas noches a toda tu comunidad. Un placer estar aquí. Oye, qué intro más buena que tiene, qué bien me lo he pasado, qué flow. Sí, señor, sí, señor. Oye, muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí y compartir este tiempo contigo y atender a tu comunidad. Estoy a vuestra disposición. El placer es mío, el placer es mío que estés aquí. Ya te digo, llevo ya mucho tiempo ya siguiéndote. Y la verdad es que es un canal muy original el que tienes y dentro de tu profesión analizar ciertas cosas, ciertas reacciones de políticos o, en fin, de un poco de lo que está pasando en España, que no es poco. Y yo lo veo como un contenido bastante original. Muchos damos noticias, hablamos, comentamos, hacemos opiniones, tenemos tertulias y todo eso. Pero es interesante. Así que, chicos, ya sabéis, suscribíos a su canal. Luego dejaremos por aquí el enlace, por aquí por el chat. Y vamos a tocar ya el tema de la materia oscura, que son las reacciones. Vamos a ir poniendo una serie de vídeos y le vamos a ir preguntando un poquito a Roberto qué es lo que él ve como profesional, qué es lo que él está viendo, qué es lo que nosotros no vemos y qué él ve. Así que, chicos, buenas noches. Poneros cómodos, tranquilitos y vamos a disfrutar este rato. En primer lugar, quiero poner la reacción de María Jesús Montero. Quiero poner esta reacción. Esto ocurrió en el Congreso. Esto ocurrió en el Congreso. Bueno, y quiero que nos fijemos un poco en el ambiente que hay, en el ambiente que hay y cómo lanza este señor una serie de cosas. La cara que tiene ahora, parece que algo le está dando un poco de grima. Y luego la vicepresidenta del gobierno, cómo está atenta a él y, sobre todo, los gestos. Así que vamos a ver este pequeño vídeo y le vamos a preguntar a Roberto. Ha logrado que los suyos le permitan continuar al frente del Partido Popular haciendo la oposición durante un tiempo más. Se le va a hacer un poco largo. Se le va a hacer un poco largo, señor Peijó. ¿Qué quiere que le diga? Usted es la oposición y los progresistas en el gobierno. Y lo más grave. Y lo más grave, señor Peijó. Bueno, dentro de tres años, cuando haya elecciones, el próximo año, 2027, lo que va a suceder es que se van a presentar tres ultraderechas. La suya, la de Albise y la de Abascal. Y vamos a ganarles a los tres, señoría. Vamos a ganarle a usted, a Abascal y a Albise. Si no, al tiempo. Solo es lo no verbal, porque no escucho. A ver, no lo escuchas, ¿no? Espérate, vale. Es que aquí he hecho yo algo malo. A veces es interesante. Esto yo lo hago con mis alumnos. Primero le pongo el vídeo sin voz. Después le pongo la voz sin vídeo. Y después le pongo las dos cosas, ¿no? Y se aprecian muchísimos detalles. Pero bueno, vamos a verlo completo. Empezamos de nuevo, empezamos de nuevo. Y después de lo que hemos prometido, en el día de hoy y en el día de ayer, aunque le cueste el puesto, señoría, exija la dimisión y las responsabilidades políticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y entonces empezará a ser usted algo creíble en la ejemplaridad y en la ducha contra la corrupción. También le diré una cosa, señoría. Usted algo creíble en la ejemplaridad y en la ducha contra la corrupción. También le diré una cosa, señoría. Ahí lo tenemos. El cuidado, el cuidado. Ese cuidado de amenazante. ¿Qué podemos apreciar de esta señora? A ver, ponemos en contexto de que esta era una sesión de control. La sesión de control en el Congreso de los Diputados son los miércoles. Para quien no lo sepa, no todos los miércoles. Hay un calendario. Mañana, no sé si mañana hay una, pero sí que mañana Pedro Sánchez comparecerá para contar esto de su degeneración democrática. Pero antes de entrar en... Bueno, manteniéndonos en el vídeo, esto ocurrió cuando se dio a conocer la situación de Isabel Díaz Ayuso, del novio. Todavía no se sabía nada del caso de Begoña Gómez. Fíjate, ¿no? Y él exigía la dimisión a Alberto Núñez Feijó. Ese es el contexto. ¿Por qué digo esto? Porque las sesiones de control se han convertido en un circo desde que existen las redes sociales. Porque el uso que se hace ahora, que esto no se hacía hace 10-15 años, de utilizar recortes y luego iniciar a divulgarlos de manera viral con todo lo que sucede en una sesión que suele durar entre las 6 y las 8 horas. Imagínate, suceden cantidades de cosas y cada cual puede utilizar a su uso, digamos, por su beneficio cualquier recorte, ¿no? Entonces los políticos se están convirtiendo, ha cambiado, es un poquito como cuando se pasó del teatro e irrumpió el cine, ¿no? Con el cine los actores tuvieron que cambiar su registro, ¿no? Ya no era actuar delante de un público en vivo, sino que ya podías permitirte algunas cosas porque estaba el corta y pega, ¿no? Entonces esto les permite muchísimo jugar a los políticos sabiendo que están en un teatro, que están en un circo y que todo puede ser utilizado y además, fíjate lo importante que son, cómo marcan el patrón las redes sociales. Todo tiene que suceder dentro de los 60 segundos. ¿Por qué? Porque un reel de Instagram dura alrededor de unos 60... Creo que ahora lo han ampliado a 3 minutos, ¿no? Pero en general la curva de atención son de un minuto. Entonces tienen que dar muchas señales de efecto. En la medida en la que den señales de efecto, cuanta más señales de efecto, más material producen para sus propios asesores poder recortar, empezar a divulgar, lo que ellos llaman el equipo de información o desinformación sincronizada, ¿no? A veces pasa. La primera intervención, normalmente los miércoles, es Feijó, que es el primer representante del partido más, digamos, mayoritario a la oposición. Es el primero que tiene derecho a hacer preguntas. Le contesta Pedro Sánchez, después le contesta Feijó, después le contesta Sánchez. Esto ha pasado a la 9 y media. Todo esto ya ha terminado, esa primera parte. Normalmente luego está el segundo partido, que es Abascal, etc. Pero normalmente a la 9 y media, 9.40, ha terminado todo. Y a la 10, ya está rulando en X, en las redes sociales, los recortes de los mejores momentos. Luego se han caracterizado una serie de players, aquí, que son muchas redes sociales. Wall Street Wolverine, por ejemplo, que coge recortes muy significativos y se convierten en muy virales, ¿no? Entonces, claro, a partir de aquí, los políticos actúan. Actúan y tienen claro cuál es el guión. Motivo por el cual, muchas veces, tú ves a Pedro Sánchez, contestar algo totalmente, que no contesta realmente a la pregunta que le hacen, ¿no? Sino que, básicamente, tiene un guión, y ese guión es el que tiene que repetir. Lo ha preparado previamente. Le hagan la pregunta que le haga, ¿no? Y luego, y luego, ahora vamos a la respuesta a tu pregunta, hay momentos de genialidad, ¿no? Momentos de pura naturalidad, ¿no? Que es como el que tú has visto ahora con respecto a la ministra de Hacienda, ¿vale? Sí. Quiero decir que ella no está en la cámara, no está detrás, pero claro, fruto de los ánimos del momento, y más aún una personalidad como la de María Jesús Montero, que es una personalidad muy histriónica, de gestos muy exacerbados, ¿no? No es, con todo el respeto por las personas, por los vendedores ambulantes, ¿no? Pero muchos la llaman la verdulera, ¿no? Y digo con respeto a todos los que tienen esa profesión, que parece que ella se visualiza como si estuviera en un mercado, ¿no? Sí. Y que tiene que gritar y que hacer más ruido para llamar la atención, ¿no? Pero que le va en su carácter, que es un carácter muy de gestos muy pasionales, ¿no? Y esto que tú has visto, ¿no? Esto que hemos visto, ¿no? El cuidado, claro, es un gesto totalmente natural y espontáneo, porque ella no tiene por qué decir nada, no es un momento en el que a ella se le está pidiendo que hable, puede estar calladita y no pasa nada, pero claro, eso le sale. Le sale desde dentro, ¿no? Por tanto, tenemos pura espontaneidad, hasta incluso en el aplauso, que es un aplauso... Yo de pequeño tenía un mono con una cuerda que tenía unos platillos. No sé, yo creo que seguramente habéis conocido, los que seáis de mi quinta en torno a los 50 años, habéis conocido ese muñeco, que era un mono que hacía pa, 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 con los platillos conforme daba las cuerdas. Bueno, actúa igual, ¿no? Actúa igual. Sí. Pero claro, dentro de esa espontaneidad, dentro de esa naturalidad, también podemos leer cosas, ¿no? Porque, bueno, cuando alguien tiene una respuesta muy construida, se convierte en impenetrable, ¿no? Pero en este caso, María Jesús Montero es totalmente natural, espontáneo, se muestra por lo que es, ¿no? Y claro, ese cuidado dice mucho. Dice mucho por parte de una persona que es ministra de Hacienda. De Hacienda. Que la ministra de Hacienda te diga, cuidado, yo temería mucho. Sobre todo cuando ha demostrado, ¿no? Estar a conocimiento de noticias, incluso antes de que salgan las noticias. No sé si recordarás que ella fue preguntada en un determinado momento sobre el tema de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y que ella ya sabía la noticia incluso antes de que saliese la noticia a prensa, ¿no? Por lo tanto, yo lo interpreto eso como un gesto de poder pero que no es propio de la política. Es más propio como gesto de alerta. Es más propio de las organizaciones mafiosas. Ese cuidado, ¿no? Y da que pensar y da miedo, ¿no? Da miedo.